¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes aquí en este nuevo escenario desde el Quincho del Bocón para conversar unos minutos de varios temas que nos preocupan, como siempre, y que revelamos y que damos información nueva, atractiva, para que ustedes estén comunicados, para que ustedes estén informados, para que ustedes tomen conciencia de una realidad. Vi en Fray Ventos ir al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ir al ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, vi al presidente de ACE, Cipriani, ir especialmente a qué? A ver, ustedes pueden imaginar que se van tres de las máximas autoridades, que tenemos en la salud y en el poder ejecutivo, será para algo realmente muy importante, para buscar una solución definitiva, general, para los graves problemas que está sufriendo el departamento de Río Negro en este momento. No, sin embargo fueron para hacer política, simplemente política, a inaugurar seis camas del CTI. Sí, 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 como lo escuchan. Fueron a cortar la cinta, aparecer en la foto, hacer prensa en todos los medios posibles, especialmente ellos van al interior y enseguida tienen pactado con aquellos que son corresponsales de los canales 4, 10 y 12. Después una conferencia de prensa rapidita para los medios locales, porque saben que no tienen mucha difusión, la que ellos quieren es a nivel nacional, y eso tenemos que soportar todos los uruguayos, muchos sin darnos cuenta siquiera de lo que está pasando. Hacen política en absolutamente todo. No hay nada que no tenga fines políticos, disfrazados de fines sociales o de fines de salud, pero todo es política y todos buscan, porque son políticos, ganar simpatías para pensar en ese 2024 que los va a encontrar en alguna lista para ser candidatos a senador, diputado, hasta presidente. Porque se habla mucho de que Salinas viene muy bien ante la opinión pública con su Ministerio de Salud Pública, que sin lugar a dudas se ha destacado y ha sido una revelación. Pero también se ha hablado de Delgado como un posible candidato, como el alfil de Luis Lacalle Pou. Bueno, tienen que estar en todos lados, tienen que estar en toda la prensa, tienen que aparecer porque imagen gana, porque además van a aportar seis camas. O sea, inaugurar seis camas es ridículo, absolutamente ridículo. A un año y tres meses que está la pandemia, seguimos consiguiendo camas, o seguimos inaugurando, como lo hicieron el otro día, que hasta en el aeropuerto lo fueron a buscar, respiradores, seis respiradores. Toda la prensa allí y hablando, explicando cómo es que consiguieron los respiradores. Bueno, eso es política solamente, disfrazada. Se hacen los preocupados, se hacen que están mal, que buscan fórmulas, de ver qué es lo que abren y qué es lo que cierran. Pero en el fondo lo que buscan es hacer política, es ganar simpatías, que ellos además inmediatamente lo asocian con votos. Simpatías son votos futuros. Y en eso están, en eso están. No importa que haya 50, 60 muertos todos los santos días, que estemos en el podio de los países con mayores contagios y mayores muertes en relación a nuestra población y un millón de personas por vacunación, hemos estado primeros en el peor lugar del único podio que nadie quiere estar. Sin embargo, todo sigue normal, todo igual. Aquí no pasa nada, ahora no hay conferencias, no. Ahora vamos a abrir un poquito las clases, pero vamos a conseguirle 50.000 dosis de vacunación a la Comebol. Ahí sí, Luis levantó el teléfono, habló con el embajador chino, le pidió 50.000 dosis para todo el fútbol sudamericano, no fue para Uruguay, en parte los jugadores uruguayos, por supuesto, pero fue para todos los jugadores de la Comebol, y las consiguió Luis gratis. ¿Por qué no las conseguimos gratis para Uruguay? Para el departamento de Canelones, que va atrasado y tiene la segunda población de todo el país. O para los más necesitados. Hay ancianos que se están dando la primera dosis ahora, en este momento, y tienen todos los presos vacunados. Dicen porque hay foco, porque la que... A mí, perdónenme, pero primero están los ancianos, que no están presos, que no son delincuentes, y que además son la población de riesgo. Son los que tienen posibilidad de firme, de morirse, si se agarran el virus del coronavirus, del COVID-19. Sin embargo, no. No importa. Todo es así. Acá, en este país, todo es así. Y es brillante, y sale la empresa Cifra a hacer una encuesta, y dice el presidente cuenta con el 64%, que lo adora, lo quiere, lo ama. Sinceramente, yo no confío en las encuestas, menos en las encuestas comerciales, como esta. Esto es por plata. Realmente por plata. Voy a definir, en los últimos dos minutos de este programa, de esta intervención, la opinión que tengo de lo que ha sido el gobierno de la calle Pau hasta ahora, que ya lleva un año largo. Yo creo que lo dividimos en dos partes. Una, en lo que es la presidencia del país, la política económica, la política social, parlamentaria, etcétera, etcétera. Y lo otro es la salud. A mí me sorprendió, Luis Lacalle Pau, lo bien que se ha manejado con el tema pandemia. Ha sido excelente, del primer día a hoy. Realmente me sacó el sombrero. Personalmente, no esperaba una actuación tan sobria, tan firme, tan madura. También tenía absolutamente otro concepto de lo que él podía o no encarar esto. en cuanto a gobernar. No ha hecho nada de lo que ha prometido. No son promesas. Está escrito. Tienen el plan de gobierno escrito, punto por punto. Lo pueden buscar en internet. Nada de lo que ha prometido hacer en el plan de gobierno en 14, 15 meses, ha hecho. Seguimos con el mismo presupuesto. Acá no hay ahorro. Es mentira. No hay ahorro ninguno. Acá no bajó nada. El costo del Estado es exactamente el mismo. El ahorro no se vio. No está en ningún lado. Es mentira. Es falso. Uno se pregunta dónde están los 900 millones de dólares que prometió e iba a ahorrar por año. Además, en lo que dijo que lo iba a ahorrar. Porque dijo que iba a ahorrar no tomando nuevos empleados públicos de los que fallezcan o se jubilen. ¿Dónde está la plata? ¿Se originó ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con las embajadas que iban a cerrar? ¿Qué tanta bulla hicieron antes todos los integrantes de la coalición multicolor? Dijeron que era un disparate, que el servicio exterior era un disparate, que el servicio cóctel, que había que terminar con las fiestas, había que terminar con los pasajes, había que terminar con 53 embajadas, que era una barbaridad, una locura. No pasó nada. Cuando Talvi quiso hacer eso, cuando lo escribió, lo planteó y lo llegó a presentar en conferencia de imprenta, lo sacó, lo sacó, porque está comprometido, porque Luis ha comprometido su presidencia para llegar a ser presidente, porque tuvo que repartir con todos, absolutamente con todos, les dio cargos, 540 cargos de particular confianza, repartió entre todos, y además aceptó que a cualquiera lo vuelvan a colocar en el Estado. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con el hijo de Sanguinetti? Talvi dijo, no, a Karu yo no firmo para este señor. Bueno, lo puso de vicepresidente en la UTE. Todo es así. Daniel García Pintos en el Ministerio de Vivienda al frente del Plan Juntos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar que dinosaurios de la política sigan allí chupando rueda? ¿Por qué tiene que ser el señor Amorín Valle el presidente del Banco de Seguro del Estado? ¿Qué méritos tiene Amorín? ¿Hay algún mérito especial? ¿Algo que no sea ser político y haber sido candidato liderar una lista al Senado que tuvo cuatro votos y los votos que tuvo eran de Germán Coutinho de Salto? Porque si no, no hubiera tenido votos ninguno absoluto ni Edil podía salir. No salió nada. Bueno, pero como tiene 65 años a los 70 se va a jubilar qué mejor que jubilarse con el sueldo enorme que tienen en el Banco de Seguro del Estado. Ahí tiene chofer, autooficial, gasto de representación, viáticos, combustible. Todo se lo pagamos nosotros. ¿Y por qué se lo tenemos que pagar? ¿Por qué hay bancos que tienen 30 gerentes? ¿Por qué el banco hipotecario tener a un representante de Novick como vicepresidente de la República? ¿Por qué? A ver, por reparto, nada más. Simplemente por reparto. el Partido de la Gente lamentablemente no existe. No existe. Sin embargo, lo sigue llamando a Novick para los cónclaves que van a reunirse los líderes de los cinco partidos de la coalición multicolor. El Partido de la Gente, si la Corte Electoral tuviera un poquito de vergüenza, ya lo tenía que haber suspendido como partido. Nunca se reunió, no tiene autoridades, no hizo todas las actividades que tenía que tener, nunca hizo una convención, nunca presentó una directiva, solamente presentó una directiva provisoria y con eso participa de elecciones, inclusive Novick se presenta como líder del Partido de la Gente. Un Partido de la Gente que tiene un diputado, diputado logrado por los votos de Daniel Peña, justamente el diputado, en Canelones, lo logró y lo sacó. No se habla con Novick hace un año, están peleados, no tienen diálogo, ¿cómo puede un partido? Y todavía la calle POU lo llama para que represente a un partido, se hace trampas al solitario, quiere tener una carita más ahí que lo está respaldando. La verdad que ha sido un fraude lo que nos ha pasado con la coalición multicolor. el Parlamento un desastre, yo voy a decir algo que no le va a gustar mucho a nadie, pero le voy a decir porque es lo que siento y siempre digo lo que siento. Acá el único legislador que ha estado a la altura de ser un legislador de verdad ha sido el doctor Luz de Cabildo Abierto. No hay otro, yo no veo otro, me dicen que el lema, el lema fue, no fue legislador, presidió la Cámara, lo hizo con acierto, tratado a abaratar muchas cosas, sacó algunas cosas, la famosa partida de prensa que nosotros venimos denunciando hace 20 años y poco más, porque no me diga que con el agua ahorró, ¿qué ahorró? Vintenes, no mueve la aguja, acá lo que hay que ahorrar hay muchísimo por ahorrar, en un palacio legislativo que nos cuesta 400 mil dólares por día los 365 días del año, ahí no metieron mano, ahí no bajaron el presupuesto, ahí no terminaron con la joda enorme que hay de gente que ingresa de la lista enorme de asesores de los pases en comisión que le cuestan al Estado, a todos nosotros un verdadero dineral y son todos acomodos, la gran mayoría, ¿por qué el doctor Luz tiene dos personas en comisión? Una secretaria y alguien que lo asesora en la parte informática que él tiene poco conocimiento y nada más, podía tener cinco, podía tener más asesores, ¿a dónde van a parar las partidas de secretaría? ¿a dónde? Si no tienen que rendir cuentas ninguna y no la gastan, al bocillo de cada uno de ellos, lo que hizo este Parlamento, lo primero que hizo este Parlamento fue derogar algo que se había hecho hace tres años en el gobierno del Frente Amplio y en el Parlamento del Frente Amplio, ¿saben qué fue? Fue cuando se resolvió con total acierto después de la joda de las tarjetas corporativas, después de la joda de los viáticos, después de la joda de los viajes que había que rendir cuenta de los viáticos, o sea, lo lógico, le dan plata a alguien para que viaje y lo represente, que traiga las boletas de lo que gastó y se lo pagamos. No, este gobierno multicolor presentó derogar ese decreto y lo derogó, o sea, que ahora de nuevo no tienen que rendir cuentas de los viáticos que se les paga a cada uno, es decir, sigue la joda de los viáticos, miles, miles y miles, decenas de miles y centenas de miles de dólares que van a parar a los bolsillos de los legisladores sin que se les pueda controlar. Entonces, no se puede estar conforme con lo que ha hecho Luis en el gobierno, es imposible estar conforme, la verdad, porque no ha cumplido nada, porque acá no se achicó nada, acá no se bajó el costo, no se bajó el gasto, no se terminaron los acomodos, acomodos en la presidencia de la república, por decenas hay acomodos en la presidencia de la república, sin duda que los hay, no tengo la menor duda, y gastos en la presidencia de la república que nadie controla ni nadie puede controlar, más de 4 millones de dólares en publicidad el primer año de gobierno gastó Luis en presidencia de la república, solo él, diciendo te doy a vos, te doy a vos, te doy a vos, el 66% de esos 4 millones de dólares se los llevaron a los canales 4, 10 y 12, claro, la excusa es que teníamos que hacer promoción por la pandemia, tenemos que pedirle a la gente que se lave las manos, que tenga distanciamiento y que se ponga el tapabocas, y por eso hay que gastar 4 millones y pico de dólares, estamos en pandemia, emergencia sanitaria, señor mío, que la publicidad sea gratis, que los canales 4, 10 y 12, que se han enriquecido, hace décadas y décadas con la publicidad oficial, regalen minutos de publicidad para poner su parte también en todo esto, y los uruguayos a borrarnos 4 millones de dólares, gastados por presidencia, solo, después lo que gastó Antel, UTE, OSE, Brou, y seguimos, el banco de seguros, lo que han gastado, cientos de miles de dólares, sigue lo mismo, ¿dónde está el cambio? ¿cuál es el cambio? porque no hay ni siquiera cambio de mentalidad, porque uno dice, bueno, vamos, hay un cambio de mentalidad, ahora sí, pero antes gritaba que iba a cuidar los pesos grandes y los pesos chicos, ¿se acuerdan? cuando decía, bueno, los pesos grandes se están yendo y los chicos no los controla nadie, y por último, el Ministerio de Transporte, pero, a ver, no decíamos todos nosotros, todos, todos, que desconfiábamos del Toto Rossi, que era el Ministro de Transporte, que fue los 5 años primero de Tabaré y los 5 años últimos de Tabaré, 10 años de Ministro de Transporte, los propios legisladores decían que era un despilfarro, que no había controles, que las licitaciones, que las empresas compañeras, ¿se acuerdan? como decían, las empresas compañeras contratadas por el Ministerio de Transporte, ahí es donde se mueve la mayor cantidad de dinero del Estado, no, no hay auditorías externas, las gritaban, las prometían, las decían, amenazaban, ¿se acuerdan que decían en la campaña, ahí si encontramos algo que tenga avisos de ser delictivo, lo vamos a denunciar en la justicia, pero ¿cómo lo van a encontrar si no lo buscan? ¿cómo van a encontrar las jodas tremendas con empresas que están abonadas permanentemente ahí en todas las intendencias? ¿quién va a controlar eso? No, auditorías externas no, y además Heber, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en Carmelo, yo casi me desmayo, porque dijo que no iban a hacer auditorías externas en el Ministerio de Transporte porque eran caras, ahí se está tratando de ahorrar, entonces, todos los chorros del Frente Amplio que nos robaron 15 años y que se descubrieron tres perejiles y ascendí con una tarjeta corporativa porque compró un colchón y un short, porque lo dan cap, que no dan a nada, no se habla más de la denuncia que presentaron, ¿se acuerdan cuando presentaron blanco, colorado, todos juntos fueron los líderes? Un día que llovía estaban todos de gabardina puesta y llevaron la denuncia y la presentaron por los 900 millones de dólares que faltaban en ANCAP, no se habla más, ¿qué pasó? ¿se archivó? ¿volaron los 900 millones de dólares? ¿o no? Hasta Astori dijo que habían afanado, hasta Astori puso en tela de juicio la honradez de Sendik. Tenemos que convenir que aquellos que dicen que es posible que haya un pacto de no agresión por parte de la calle Poco en el Frente Amplio quizás tengan razón. Yo, al principio, lo veía disparatado. Digo, no, cómo va a ser un pacto si prometió revisar hasta la última cuenta y ir al juzgado los primeros indicios que haya de algo ilegal o algo que sea un despilfarro. Pero, sin embargo, vemos que acá hay no agresión. Quédate quieto, no digas nada. Y todo aquello que gritaban en su campaña electoral recorriendo todo el país ha quedado en la nada. Y hay mucha gente que ya a esta altura se arrepiente de haber brotado Luis. Mucha gente, sobre todo aquella que lo votó sabiendo que no lo quería pero quería sacar al Frente Amplio, hoy está diciendo esto es más de lo mismo. Lamentablemente esto es más de lo mismo. Amigos, nos reencontramos. Que pasen este viernes. Hasta mañana. Chao.